Vamos buenos, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de lo verde, lo eco, lo sostenible? ¿Qué dictadura es esta? Pues que se han empeñado en que comamos, pienso, para humanos. Vamos a ver, lo dije una vez, porque además me lo miré. El ser humano dobló el tamaño de su cerebro, claro, en el caso de este gobierno se ve que va para atrás, debe ser que ya come hierba, el césped de la Moncloa se lo comerá, las cortezas de los árboles. Entonces, cuando se hizo realmente omnívoro, es decir, cuando empezó a comer de todo, cuando pudo comer carne, no digamos ya cuando la pudo asar y salar, dobló, dobló el tamaño de su cerebro. Es decir, antes éramos como los ministros de Sánchez, y ahora ya somos como los ministros del primer gobierno González, el primer gobierno Suárez o el primer gobierno de la Argentina, inteligentísima, bueno, a ratos. Pero esto de imponer a la gente los hábitos, las costumbres, lo que tienen que comer, lo que tienen que respirar, en lo que tienen que viajar, que no pueda haber vuelos a largo, pero tú quién eres, somamarracho, para impedir que haya vuelos cortos o largos. Pero, ¿qué se ha creído esta gentuza? Pero, 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 pero has he visto semejante memez. O sea, todos iremos, si no descalzos, con unas abarcas que habremos tejido nosotros mismos, totalmente sostenibles, con algunos juncos que crecerán donde antiguamente había campos de golf, y ahora serán charcos para que vuelvan los mosquitos, y entonces entretejeremos unas, unas bonitas sandalias, totalmente degradables, por cuanto apisemos un charco, se mojan, y a los dos días hay que tirarlas y tendremos que hacer otras. También podemos recurrir al esparto, la vieja, la viejísima, abarca de esparto. Estupendo. En el norte volverán los suecos, iremos todos con azuecos y almadreñas, ala, al mercado, a probar las manzanas con nuestros propios dientes, y volveremos a comer con las manos, porque eso de los cubiertos, eso, eso es un...